Bueno, yo creo que ustedes mismos han podido ver el trabajo que ha hecho la Policía General de Público. Además, los soldados en apoyo a la Policía Nacional ha sido vital para reducir los índices de violencia. En estos últimos días ustedes han visto todo el trabajo que se ha hecho. Se han mantenido estos índices a la baja y eso es muy importante. Creo que el trabajo que ha hecho Fuerzas Armadas en total en apoyo a la Policía Nacional para tareas de seguridad ciudadana ha tenido su éxito, pero será un procedimiento que hay que evaluar. Yo sé que este es un proceso que va a ir paulatinamente, pero Fuerzas Armadas, con todos sus componentes de tierra, mar y aire, la Policía General de Público ha hecho un trabajo por la seguridad de Honduras y seguimos enfocados en ello. Es decir, que es algo que debe medir. Seguimos ahorita empeñados en las tareas de seguridad ciudadana. Llegará su momento que las autoridades determinarán, pero creo que el trabajo que ha hecho Fuerzas Armadas, como lo ha manifestado en apoyo a la Policía Nacional, ha sido un trabajo extraordinario. Ha traído los índices de violencia a la baja y esperamos seguir así. Nosotros, como les dije, somos una institución profesional que vamos a cumplir las disposiciones que las autoridades competentes están. Nosotros somos apolíticos y nosotros vamos a cumplir nuestras misiones constitucionales y cualquier otra tarea que se nos asigne de parte del gobierno para poder apoyar las actividades que esté realizando. Así que en ese sentido, Fuerzas Armadas siempre va a cumplir. Es una institución sumamente profesional. Cada soldado, mujeres y hombres que la conformamos, tenemos un solo propósito, servir al pueblo hondureño, defender a Honduras y trabajar en todas aquellas tareas que signifiquen desarrollo y progreso para Honduras.